¡Este! ¡Ahí hay algunos otros! ¡shyro! 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 ¡Hyrlo! ¡shyro! 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 Eléxt�rre se le involucra en los cobles Todos temblores por las pruebas, problemas por las guerras Que su nave se invaden, chupacabras, aquí sienten Todo pa' barrearse, lo que hacen al presidente Hay un ex en la tierra, pero no es extraterrestre Es pelón de Toreja, no es presidente Junta con hermanos pa' meterse en el gobierno Tiene ya miles de canciones, se las ha quitado el pueblo ¡Es escaterrestre! Solo hay un ex en la tierra, pero no es extraterrestre Es pelón de Toreja, y es una especie de hijo de puta Se junta con sus hermanos, para meterse en el gobierno Tiene ya miles de casas, se las ha quitado el pueblo ¡Ey! 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 ¡Chiquiro! ¡Ey! 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 Regué al ex en la tierra, se le involucra los problemas Los temblores por las pruebas, problemas por las guerras Que su nave se invaden, chupacabras, aquí siente Todo pa' barrearse, lo que hacen al presidente ¡Ey! 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 ¡ A la exaterra se le involucran los problemas Los deplores por las trabas, problemas por las dientes Que es una abésima de chupacabras, aquí siempre Todo pa' barrarse locas en el presidente Con la lluvia en la tierra, pero tras esta terraza Es de las grandes orejas, y es una especie de tecla puta Se junta con sus hermanos, para meterse en el gobierno Tiene ya miles de casas, se las ha quitado el pueblo Hey, hey, hey Chiquito, hey Hey, hey, hey Latif es El ex presidente dis